Voy a hablar poco y a cantar que solamente es lo mío. Había llegado el tan esperado momento, nuestro momento. Las miraba las tres y no lo podía creer. Pero lo mejor era ella, Maritrini. Aunque mi emoción por ella no nació de la noche a la mañana. El día en el que me enamoré de su voz, estaba sentada frente a la televisión cuando empezó a sonar guitarra. Me cautivó de tal forma que no pude contener la emoción. Y eso solo fue el principio. Y llegó Amores, el disco que conquistó a toda España. Primero me cautivó con su música, pero Maritrini no es solo eso. Lo que más llamaba mi atención era su honestidad. En cada entrevista dejaba frases sinceras con verdades que se clavaban como puños. Latinoamérica, España... Su carrera parecía no tener límites. Y llegó el gran día. Era mi primer concierto. ¡Y qué concierto! Su pasión, su puesta en escena y su derroche me enamoró. La música une, dice las verdades a la cara y para mí, ella es mi altavoz. Eso es Maritrini. Y las manos tiemblan ya. Y en los pies que se creen, en la barra, me ha ido. Y en los pies que se creen, en la barra, me ha ido. Continúa.